Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato, los dejo fríos como si fuera hielato, hielato, hielato Ando en modo rush, veteranos en el plato, casi no ocupo balas y usar bien el aparato En clasificatoria la vida se la arrebato, con puro cabecero ya me acusan de maltrato De Venezuela el chamo, muchos ya saben su historia, salió de su país pero lo lleva en la memoria A su corta edad ya tiene buena trayectoria, encuéntralo en pique y no tendrás escapatoria Si hablamos de humildad Donato bien la representa, por eso su comunidad cada día más aumenta Ayudo a sus amigos y con eso te das cuenta, que los pies en la tierra es lo que siempre representa Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato, los dejo fríos como si fuera hielato, hielato, hielato Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato, los dejo fríos como si fuera hielato, hielato, hielato Cuida tu cabeza, está activo el preciso en mira Con la escuadra que cargas ves como muchos se viran Si piensas que tú puedes la cabeza te delira Lo topas de frente y la cámara se te gira Si los miras en tabla no te metas si no puedes La escuadra que tienen, la escuadra que todos quieren Anda con Héctorino y Yankee cargan los poderes Si te atraviesas con ellos de frente fácil mueres Cuando suena boom boom quedas on the floor Arrasa con todos porque parece temblor Nadie le rushea se les apaga el motor Con un preciso al cráneo siempre en modo cazador Cuando anda con el UI ya sabes que es la que hay Puro tiro a la cabeza y al lobby te vas de ray También anda con Antronics y si se mete sniper No tiene salida tú no puedes escaparte Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato A la JFW En la voz Dime Luigi Music Otra más Yeah Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Ando en modo rush, veteranos en el plato Casi no ocupo balas y usar bien el aparato En clasificatoria la vida se la arrebato Con puro cabecero ya me acusan de maltrato De Venezuela el chamo muchos ya saben su historia Salió de su país pero lo lleva en la memoria A su corta edad ya tiene buena trayectoria Encuéntralo en piki no tendrás escapatoria Si hablamos de humildad Donato bien la representa Por eso su comunidad cada día más aumenta Ayudo a sus amigos y con eso te das cuenta Que los pies en la tierra es lo que siempre representa Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Cuida tu cabeza, está activo el preciso en mira Con la escuadra que cargas ves como muchos se viran Si piensas que tú puedes la cabeza te delira Lo topas de frente y la cámara se te gira Si los miras en tabla no te metas si no puedes La escuadra que tienen, la escuadra que todos quieren Anda con Hectorino y Yankee cargan los poderes Si te atraviesas con ellos de frente fácil mueres Cuando suena boom, boom, quedas on the floor Arrasa con todos porque parece temblor Nadie le rushea, se les apaga el motor Con un preciso al cráneo siempre en modo cazador Cuando anda con el UI ya sabes que es la que hay Puro tiro a la cabeza y al lobby te vas de Ray También anda con Antronics y si se mete sniper No tiene salida, tú no puedes escaparte Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato Gelato, gelato, gelato Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato Gelato, gelato A la JFW En la voz Dime Luigi Music Otra más Yeah Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Ando en modo rush, veteranos en el plato Casi no ocupo balas y usar bien el aparato En clasificatoria la vida se la arrebato Con puro cabecero ya me acusan de maltrato De Venezuela el chamo, muchos ya saben su historia Salió de su país pero lo lleva en la memoria A su corta edad ya tiene buena trayectoria Encuéntralo en pique y no tendrás escapatoria Si hablamos de humildad Donato bien la representa Por eso su comunidad cada día más aumenta Ayudo a sus amigos y con eso te das cuenta Que los pies en la tierra es lo que siempre representa Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Cuida tu cabeza, está activo el preciso en mira Con la escuadra que cargas ves como muchos se viran Si piensas que tú puedes la cabeza te delira Lo topas de frente y la cámara se te gira Si los miras en tabla no te metas si no puedes La escuadra que tienen, la escuadra que todos quieren Anda con Héctorino y Yankee cargan los poderes Si te atraviesas con ellos de frente fácil mueres Cuando suena boom boom quedas on the floor Arrasa con todos porque parece temblor Nadie le rushea, se les apaga el motor Con un preciso al cráneo siempre en modo cazador Cuando anda con el UI ya sabes que es la que hay Puro tiro a la cabeza y al lobby te vas de ray También anda con Antronics y si se mete sniper No tiene salida, tú no puedes escaparte Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Adam J.F.W. En la voz Dime Luigi Music Otra más Yo no soy novato, no soy novato, gelato, 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 Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato, los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Ando en modo rush, veteranos en el plato, casi no ocupo balas y usar bien el aparato En clasificatoria la vida se la arrebato, con puro cabecero ya me acusan de maltrato De Venezuela el chamo muchos ya saben su historia, salió de su país pero lo lleva en la memoria A su corta edad ya tiene buena trayectoria, encuéntralo en pique y no tendrás escapatoria Si hablamos de humildad Donato bien la representa, por eso su comunidad cada día más aumenta Ayudo a sus amigos y con eso te das cuenta, que los pies en la tierra es lo que siempre representa Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato, los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato, los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Cuida tu cabeza, está activo el preciso en mira, con la escuadra que cargas ves como muchos se viran Si piensas que tú puedes la cabeza te delira, lo topas de frente y la cámara se te gira Si los miras en tabla no te metas si no puedes, la escuadra que tienen, la escuadra que todos quieren Anda con Hectorino y Yankee cargan los poderes, si te atraviesas con ellos de frente fácil mueres Cuando suena boom boom, quedas on the floor, arrasa con todos porque parece temblor Nadie le rushea, se les apaga el motor, con un preciso al cráneo siempre en modo cazador Cuando anda con el UI, ya sabes que es la que hay, puro tiro a la cabeza y al lobby te vas de Ray También anda con Antronics y si se mete sniper, no tiene salida, tú no puedes escaparte Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato, en las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato, en las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato A la J de FW En la voz Dime Luigi Music Otra más Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Ando en modo rush, veteranos en el plato Casi no ocupo balas y usar bien el aparato En clasificatoria la vida se la arrebato Con puro cabecero ya me acusan de maltrato De Venezuela el chamo, muchos ya saben su historia Salió de su país pero lo lleva en la memoria A su corta edad ya tiene buena trayectoria Encuéntralo en pique y no tendrás escapatoria Si hablamos de humildad Donato bien la representa Por eso su comunidad cada día más aumenta Ayudo a sus amigos y con eso te das cuenta Que los pies en la tierra es lo que siempre representa Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Cuida tu cabeza, está activo el preciso en mira Con la escuadra que cargas ves como muchos se viran Si piensas que tú puedes la cabeza te delira Lo topas de frente y la cámara se te gira Si los miras en tabla no te metas si no puedes La escuadra que tienen, la escuadra que todos quieren Anda con Héctorino y Yankee cargan los poderes Si te atraviesas con ellos de frente fácil mueres Cuando suena boom boom quedas on the floor Arrasa con todos porque parece temblor Nadie le rushea, se les apaga el motor Con un preciso al cráneo siempre en modo cazador Cuando anda con el UI ya sabes que es la que hay Puro tiro a la cabeza y al lobby te vas de ray También anda con Antronics y si se mete sniper No tiene salida, tú no puedes escaparte Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Adam J.F.W. En la voz Dime Luigi Music Otra más Yeah Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, 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 gelato Cuando en modo rush, veteranos en el plato Casi no ocupo balas y usar bien el aparato En clasificatoria la vida se la arrebato Con puro cabecero ya me acusan de maltrato De Venezuela el chamo muchos ya saben su historia Salió de su país pero lo lleva en la memoria A su corta edad ya tiene buena trayectoria Encuéntralo en peak y no tendrás escapatoria Si hablamos de humildad Donato bien la representa Por eso su comunidad cada día más aumenta Ayudo a sus amigos y con eso te das cuenta Que los pies en la tierra es lo que siempre representa Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Cuida tu cabeza está activo el preciso en mira Con la escuadra que cargas ves como muchos se viran Si piensas que tu puedes la cabeza te delira Lo topas de frente y la cámara se te gira Si los miras en tabla no te metas si no puedes La escuadra que tienen, la escuadra que todos quieren Anda con Hectorino y Yankee cargan los poderes Si te atraviesas con ellos de frente fácil mueres Cuando suena boom boom quedas on the floor Arrasa con todos porque parece temblor Nadie les rushea se les apaga el motor Con un preciso al cráneo siempre en modo cazador Cuando anda con el UI ya sabes que es la que hay Puro tiro a la cabeza y al lobby te vas de rai También anda con Antronics y si se mete sniper No tienes salida tu no puedes escaparte Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo frios como si fuera gelato Gelato, gelato, yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo frios como si fuera gelato, gelato, gelato Adam J.F.W. En la voz Dime Luigi Music Otra más Yeah Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo frios como si fuera gelato, gelato, gelato Ando en modo rush, veteranos en el plato Casi no ocupo balas y usar bien el aparato En clasificatoria la vida se la arrebato Con puro cabecero ya me acusan de maltrato De Venezuela el chamo muchos ya saben su historia Salió de su país pero lo lleva en la memoria A su corta edad ya tiene buena trayectoria Encuéntralo en pique y no tendrás escapatoria Si hablamos de humildad Donato bien la representa Por eso su comunidad cada día más aumenta Ayudo a sus amigos y con eso te das cuenta Que los pies en la tierra es lo que siempre representa Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo frios como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo frios como si fuera gelato, gelato, gelato Cuida tu cabeza está activo el preciso en mira Con la escuadra que cargas ves como muchos se viran Si piensas que tu puedes la cabeza te delira Lo topas de frente y la cámara se te gira Y si los miras en tabla no te metas si no puedes La escuadra que tienen, la escuadra que todos quieren Anda con Hectorino y Yankee cargan los poderes Si te atraviesas con ellos de frente fácil mueres Cuando suena boom boom quedas on the floor Arrasa con todos porque parece temblor Nadie le rushea se les apaga el motor Con un preciso el cráneo siempre en modo cazador Cuando anda con el UI ya sabes que es la que hay Puro tiro a la cabeza y al lobby te vas de rai También anda con Antronics y si se mete sniper No tienes salida tu no puedes escaparte Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo frios como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo frios como si fuera gelato, gelato, gelato Adam J.FW En la voz Dime Luigi Music Otra más Yeah Yo no soy novato, no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Ando en modo rush, veteranos en el plato Casi no ocupo balas y usar bien el aparato En clasificatoria la vida se la arrebato Con puro cabecero ya me acusan de maltrato De Venezuela el chamo, muchos ya saben su historia Salió de su país pero lo lleva en la memoria A su corta edad ya tiene buena trayectoria Encuéntralo en pique y no tendrás escapatoria Si hablamos de humildad Donato bien la representa Por eso su comunidad cada día más aumenta Ayudo a sus amigos y con eso te das cuenta Que los pies en la tierra es lo que siempre representa Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Cuida tu cabeza, está activo el preciso en mira Con la escuadra que cargas ves como muchos se viran Si piensas que tú puedes la cabeza te delira Lo topas de frente y la cámara se te gira Si los miras en tabla no te metas si no puedes La escuadra que tienen, la escuadra que todos quieren Anda con Hectorino y Yankee cargan los poderes Si te atraviesas con ellos de frente fácil mueres Cuando suena boom boom quedas on the floor Arrasa con todos porque parece temblor Nadie les rushea, se les apaga el motor Con un preciso al cráneo siempre en modo cazador Cuando anda con el UI ya sabes que es la que hay Puro tiro a la cabeza y al lobby te vas de Ray También anda con Antronics y si se mete sniper No tiene salida, tú no puedes escaparte Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Adam J.F.W. En la voz Dime Luigi Music Otra más Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Ando en modo rush, veteranos en el plato Casi no ocupo balas y usar bien el aparato En clasificatoria la vida se la arrebato Con puro cabecero ya me acusan de maltrato De Venezuela el chamo muchos ya saben su historia Salió de su país pero lo lleva en la memoria A su corta edad ya tiene buena trayectoria Encuéntralo en Piki no tendrás escapatoria Si hablamos de humildad Donato bien la representa Por eso su comunidad cada día más aumenta Ayudo a sus amigos y con eso te das cuenta Que los pies en la tierra es lo que siempre representa Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Cuida tu cabeza esta activo el preciso en mira Con la escuadra que cargas ves como muchos se viran Si piensas que tú puedes la cabeza te delira Lo topas de frente y la cámara se te gira Si los miras en tabla no te metas si no puedes La escuadra que tienen, la escuadra que todos quieren Anda con Hectorino y Yankee cargan los poderes Si te atraviesas con ellos de frente fácil mueres Cuando suena boom boom quedas on the floor Arrasa con todos porque parece temblor Nadie les rushea se les apaga el motor Con un preciso el cráneo siempre en modo cazador Cuando anda con el UI ya sabes que es la que hay Puro tiro a la cabeza y al lobby te vas de ray También anda con Antronics y si se mete sniper No tiene salida tú no puedes escaparte Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Adam J.F.W. En la voz Dime Luigi Music Otra más Yeah Aaaaaay Yo no soy novato, yo no soy novato, yo no quiero Lo nunca ayendo en la voz Todo ya bli ad六ante, yo no pienso Bye ADAM J.F.A. Yo no soy novato, soy no novato ya Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Ando en modo rush, veteranos en el plato Casi no ocupo balas y usar bien el aparato En clasificatoria la vida se la arrebato Con puro cabecero ya me acusan de maltrato De Venezuela el chamo, muchos ya saben su historia Salió de su país pero lo lleva en la memoria A su corta edad ya tiene buena trayectoria Encuéntralo en peak y no tendrás escapatoria Si hablamos de humildad Donato bien la representa Por eso su comunidad cada día más aumenta Ayudo a sus amigos y con eso te das cuenta Que los pies en la tierra es lo que siempre representa Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Cuida tu cabeza, está activo el preciso en mira Con la escuadra que cargas ves como muchos se viran Si piensas que tú puedes la cabeza te delira Lo topas de frente y la cámara se te gira Si los miras en tabla no te metas si no puedes La escuadra que tienen, la escuadra que todos quieren Anda con Hectorino y Yankee cargan los poderes Si te atraviesas con ellos de frente fácil mueres Cuando suena boom boom quedas on the floor Arrasa con todos porque parece temblor Nadie les rushea se les apaga el motor Con un preciso al cráneo siempre en modo cazador Cuando anda con el UI ya sabes que es la que hay Puro tiro a la cabeza y al lobby te vas de ray También anda con Antronics y si se mete sniper No tienes salida, tú no puedes escaparte Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan Un dedo nato, en las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Alan J.F.W. En la voz Dime Luigi Music Otra más Yeah Yo no soy novato, les he perdido dos Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Ando en modo rush, veteranos en el plato Casi no ocupo balas y usar bien el aparato En clasificatoria la vida se la arrebato Con puro cabecero ya me acusan de maltrato De Venezuela el chamo, muchos ya saben su historia Salió de su país pero lo lleva en la memoria A su corta edad ya tiene buena trayectoria Encuéntralo en Piki no tendrás escapatoria Si hablamos de humildad Donato bien la representa Por eso su comunidad cada día más aumenta Ayudo a sus amigos y con eso te das cuenta Que los pies en la tierra es lo que siempre representa Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Cuida tu cabeza, está activo el preciso en mira Con la escuadra que cargas ves como muchos se viran Si piensas que tú puedes la cabeza te delira Lo topas de frente y la cámara se te gira Si los miras en tabla no te metas si no puedes La escuadra que tienen, la escuadra que todos quieren Anda con Hectorino y Yankee cargan los poderes Si te atraviesas con ellos de frente fácil mueres Cuando suena boom boom quedas on the floor Arrasa con todos porque parece temblor Nadie le rushea se les apaga el motor Con un preciso al cráneo siempre en modo cazador Cuando anda con el UI ya sabes que es la que hay Puro tiro a la cabeza y al lobby te vas de ray También anda con Antronics y si se mete sniper No tienes salida, tú no puedes escaparte Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan Un dedo nato, en las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera yelato, yelato, yelato Adam J.F.W. En la voz Dime Luigi Music Otra más Dime Luigi Music Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato, los dejo fríos como si fuera yelato, yelato, yelato Ando en modo rush, veteranos en el plato, casi no ocupo balas y usar bien el aparato En clasificatoria la vida se la arrebato, con puro cabecero ya me acusan de maltrato De Venezuela el chamo, muchos ya saben su historia Salió de su país pero lo lleva en la memoria, a su corta edad ya tiene buena trayectoria Encuéntralo en pique y no tendrás escapatoria Si hablamos de humildad Donato bien la representa, por eso su comunidad cada día más aumenta Ayudo a sus amigos y con eso te das cuenta, que los pies en la tierra es lo que siempre representa Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato, los dejo fríos como si fuera yelato, yelato, yelato Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato, los dejo fríos como si fuera yelato, yelato, yelato Cuida tu cabeza, está activo el preciso en mira, con la escuadra que cargas ves como muchos se viran Si piensas que tú puedes la cabeza te delira, lo topas de frente y la cámara se te gira Si los miras en tabla no te metas si no puedes, la escuadra que tienen, la escuadra que todos quieren Anda con Hectorino y Yankee cargan los poderes, si te atraviesas con ellos de frente fácil mueres Cuando suena boom boom, quedas on the floor, arrasa con todos porque parece temblor Nadie le rushea, se les apaga el motor, con un preciso el cráneo siempre en modo cazador Cuando anda con el UI, ya sabes que es la que hay, puro tiro a la cabeza y al lobby te vas de Ray También anda con Antronics y si se mete sniper, no tiene salida, tú no puedes escaparte Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato, en las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato, en las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Adam J.F.W. En la voz Dime Luigi Music Otra más Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Ando en modo rush, veteranos en el plato Casi no ocupo balas y usar bien el aparato En clasificatoria la vida se la arrebato Con puro cabecero ya me acusan de maltrato De Venezuela el chamo muchos ya saben su historia Salió de su país pero lo lleva en la memoria A su corta edad ya tiene buena trayectoria Encuéntralo en Piki no tendrás escapatoria Si hablamos de humildad Donato bien la representa Por eso su comunidad cada día más aumenta Ayudo a sus amigos y con eso te das cuenta Que los pies en la tierra es lo que siempre representa Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Cuida tu cabeza está activo el preciso en mira Con la escuadra que cargas ves como muchos se viran Que tu puedes la cabeza te delira Lo topas de frente y la cámara se te gira Si los miras en tabla no te metas si no puedes La escuadra que tienen, la escuadra que todos quieren Anda con Héctor Hino y Yankee cargan los poderes Si te atraviesas con ellos de frente fácil mueres Cuando suena boom, boom, quedas on the floor Arrasa con todos porque parece temblor Nadie le rushea, se les apaga el motor Con un preciso el cráneo siempre en modo cazador Cuando anda con el UI ya sabes que es la que hay Puro tiro a la cabeza y al lobby te vas de Ray También anda con Antronics y si se mete sniper No tiene salida, tú no puedes escaparte Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato Gelato, gelato Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato Gelato, gelato Alan J.FW En la voz Dime Luigi Music Otra más Yeah Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato Los dejo fríos como si fuera gelato Gelato, gelato Ando en modo rush, veteranos en el plato Casi no ocupo balas y usar bien el aparato En clasificatoria la vida se la arrebato Con puro cabecero ya me acusan de maltrato De Venezuela el chamo muchos ya saben su historia Salió de su país pero lo lleva en la memoria A su corta edad ya tiene buena trayectoria Encuéntralo en Piki no tendrás escapatoria Si hablamos de humildad Donato bien la representa Por eso su comunidad cada día más aumenta Ayudo a sus amigos y con eso te das cuenta Que los pies en la tierra es lo que siempre representa Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato Gelato, gelato Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato Gelato, gelato Cuida tu cabeza está activo el preciso en mira Con la escuadra que cargas ves como muchos se viran Si piensas que tu puedes la cabeza te delira Lo topas de frente y la cámara se te gira Si los miras en tabla no te metas si no puedes La escuadra que tienen, la escuadra que todos quieren Anda con Hectorino y Yankee cargan los poderes Si te atraviesas con ellos de frente fácil mueres Cuando suena boom boom quedas on the floor Arrasa con todos porque parece temblor Nadie le rushea se les apaga el motor Con un preciso el cráneo siempre en modo cazador Cuando anda con el UI ya sabes que es la que hay Puro tiro a la cabeza y al lobby te vas de Ray También anda con Antronics y si se mete sniper No tiene salida tu no puedes escaparte Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo frios como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo frios como si fuera gelato, gelato, gelato Adam J.F.W. En la voz Dime Luigi Music, otra más Yeah Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo frios como si fuera gelato, gelato, gelato Ando en modo rush, veteranos en el plato Casi no ocupo balas y usar bien el aparato En clasificatoria la vida se la arrebato Con puro cabecero ya me acusan de maltrato De Venezuela el chamo muchos ya saben su historia Salió de su país pero lo lleva en la memoria A su corta edad ya tiene buena trayectoria Encuéntralo en Piki no tendrás escapatoria Si hablamos de humildad Donato bien la representa Por eso su comunidad cada día más aumenta Ayudo a sus amigos y con eso te das cuenta Que los pies en la tierra es lo que siempre representa Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo frios como si fuera gelato, gelato, gelato Cuida tu cabeza está activo el preciso en mira Con la escuadra que cargas ves como muchos se viran Si piensas que tu puedes la cabeza te delira Lo topas de frente y la cámara se te gira Si los miras en tabla no te metas si no puedes La escuadra que tienen, la escuadra que todos quieren Anda con Hectorino y Yankee cargan los poderes Si te atraviesas con ellos de frente fácil mueres Cuando suena boom boom quedas on the floor Arrasa con todos porque parece temblor Nadie les rushea se les apaga el motor Con un preciso al cráneo siempre en modo cazador Cuando anda con el UI ya sabes que es la que hay Puro tiro a la cabeza y al lobby te vas de rai También anda con Antronics y si se mete sniper No tiene salida tu no puedes escaparte Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo frios como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo frios como si fuera gelato, gelato, gelato Adam J.F.W. Adam J.F.W. En la voz Dime Luigi Music Otra más Yeah Y ya was Max Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Ando en modo rush, veteranos en el plato Casi no ocupo balas y usar bien el aparato En clasificatoria la vida se la arrebato Con puro cabecero ya me acusan de maltrato De Venezuela el chamo, muchos ya saben su historia Salió de su país pero lo lleva en la memoria A su corta edad ya tiene buena trayectoria Encuéntralo en pique y no tendrás escapatoria Si hablamos de humildad Donato bien la representa Por eso su comunidad cada día más aumenta Ayudo a sus amigos y con eso te das cuenta Que los pies en la tierra es lo que siempre representa Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Cuida tu cabeza, está activo el preciso en mira Con la escuadra que cargas ves como muchos se viran Si piensas que tú puedes la cabeza te delira Lo topas de frente y la cámara se te gira Si los miras en tabla no te metas si no puedes La escuadra que tienen, la escuadra que todos quieren Anda con Hectorino y Yankee cargan los poderes Si te atraviesas con ellos de frente fácil mueres Cuando suena boom boom quedas on the floor Arrasa con todos porque parece temblor Nadie les rushea se les apaga el motor Con un preciso al cráneo siempre en modo cazador Cuando anda con el UI ya sabes que es la que hay Puro tiro a la cabeza y al lobby te vas de ray También anda con Antronics y si se mete sniper No tienes salida, tú no puedes escaparte Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan Un dedo nato, en las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Adam J. F. W. En la voz Dime Luigi Music, otra más Yeah Salida Sala Yo no soy novato, pero no miras a медrar Cuando me gustan, me gustan, me gustan El día me gustan, me gustan, me gustan Si estas las las meternas, me gustan Si estas las meternas, me gustan No solo me gustan, te gustan Yo no soy novato, no me gustan No, no no exista, ni siquiera lo subes No, ya no me gustan No me gustan No, no, no devo pensar, te gustan No, no, no me gustan No soy novato, bi survival tosbo Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Ando en modo rush, veteranos en el plato Casi no ocupo balas y usar bien el aparato En clasificatoria la vida se la arrebato Con puro cabecero ya me acusan de maltrato De Venezuela el chamo, muchos ya saben su historia Salió de su país pero lo lleva en la memoria A su corta edad ya tiene buena trayectoria Encuéntralo en pique y no tendrás escapatoria Si hablamos de humildad Donato bien la representa Por eso su comunidad cada día más aumenta Ayudo a sus amigos y con eso te das cuenta Que los pies en la tierra es lo que siempre representa Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Cuida tu cabeza, está activo el preciso en mira Con la escuadra que cargas ves como muchos se viran Si piensas que tú puedes la cabeza te delira Lo topas de frente y la cámara se te gira Si los miras en tabla no te metas si no puedes La escuadra que tienen, la escuadra que todos quieren Anda con Héctorino y Yankee cargan los poderes Si te atraviesas con ellos de frente fácil mueres Cuando suena boom, boom, quedas on the floor Arrasa con todos porque parece temblor Nadie le rushea, se les apaga el motor Con un preciso al cráneo siempre en modo cazador Cuando anda con el UI ya sabes que es la que hay Puro tiro a la cabeza y al lobby te vas de ray También anda con Antronics y si se mete sniper No tienes salida, tú no puedes escaparte Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Adam J.F.W. En la voz Dime Luigi Music Otra más Yeah Oh, yo no soy novato, no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan dedo nato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Ando en modo rush, veteranos en el plato Casi no ocupo balas y usar bien el aparato En clasificatoria la vida se la arrebato Con puro cabecero ya me acusan de maltrato De Venezuela el chamo, muchos ya saben su historia Salió de su país pero lo lleva en la memoria A su corta edad ya tiene buena trayectoria Encuéntralo en pique y no tendrás escapatoria Si hablamos de humildad Donato bien la representa Por eso su comunidad cada día más aumenta Ayudo a sus amigos y con eso te das cuenta Que los pies en la tierra es lo que siempre representa Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan dedo nato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan dedo nato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Cuida tu cabeza, está activo el preciso en mira Con la escuadra que cargas ves como muchos se viran Si piensas que tú puedes la cabeza te delira Lo topas de frente y la cámara se te gira Si los miras en tabla no te metas si no puedes La escuadra que tienen, la escuadra que todos quieren Anda con Hectorino y Yankee cargan los poderes Si te atraviesas con ellos de frente fácil mueres Cuando suena boom boom quedas on the floor Arrasa con todos porque parece temblor Nadie le rushea se les apaga el motor Con un preciso el cráneo siempre en modo cazador Cuando anda con el UI ya sabes que es la que hay Puro tiro a la cabeza y al lobby te vas de ray También anda con Antronics y si se mete sniper No tienes salida tú no puedes escaparte Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Adam J.F.W. En la voz Dime Luigi Music Otra más Yeah Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Ando en modo rush, veteranos en el plato Casi no ocupo balas y usar bien el aparato En clasificatoria la vida se la arrebato Con puro cabecero ya me acusan de maltrato De Venezuela el chamo muchos ya saben su historia Salió de su país pero lo lleva en la memoria A su corta edad ya tiene buena trayectoria Encuéntralo en Piki no tendrás escapatoria Si hablamos de humildad Donato bien la representa Por eso su comunidad cada día más aumenta Ayudo a sus amigos y con eso te das cuenta Que los pies en la tierra es lo que siempre representa Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Cuida tu cabeza está activo el preciso en mira Con la escuadra que cargas ves como muchos se viran Si piensas que tú puedes la cabeza te delira Lo topas de frente y la cámara se te gira Si los miras en tabla no te metas si no puedes La escuadra que tienen, la escuadra que todos quieren Anda con Hectorino y Yankee cargan los poderes Si te atraviesas con ellos de frente fácil mueres Cuando suena boom boom queda son de flor Arrasa con todos porque parece temblor Nadie les rushea se les apaga el motor Con un preciso al cráneo siempre en modo cazador Cuando anda con el UI ya sabes que es la que hay Puro tiro a la cabeza y al lobby te vas de rai También anda con Antronics y si se mete sniper No tiene salida tú no puedes escaparte Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Adam J.F.W. En la voz Dime Luigi Music Otra más Yeah Yo no soy novato, no soy novato, no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Ando en modo rush, veteranos en el plato Casi no ocupo balas y usar bien el aparato En clasificatoria la vida se la arrebato Con puro cabecero ya me acusan de maltrato De Venezuela el chamo muchos ya saben su historia Salió de su país pero lo lleva en la memoria A su corta edad ya tiene buena trayectoria Encuéntralo en peak y no tendrás escapatoria Si hablamos de humildad donato bien la representa Por eso su comunidad cada día más aumenta Ayudo a sus amigos y con eso te das cuenta Que los pies en la tierra es lo que siempre representa Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Cuida tu cabeza está activo el preciso en mira Con la escuadra que cargas ves como muchos se viran Si piensas que tú puedes la cabeza te delira Lo topas de frente y la cámara se te gira Si los miras en tabla no te metas si no puedes La escuadra que tienen, la escuadra que todos quieren Anda con Hectorino y Yankee cargan los poderes Si te atraviesas con ellos de frente fácil mueres Cuando suena boom boom quedas on the floor Arrasa con todos porque parece temblor Nadie le rushea se les apaga el motor Con un preciso al cráneo siempre en modo cazador Cuando anda con el UI ya sabes que es la que hay Puro tiro a la cabeza y al lobby te vas de ray También anda con Antronics y si se mete sniper No tienes salida, tú no puedes escaparte Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Adam J.F.W. En la voz Dime Luigi Music Otra más Yeah 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 Gracias por ver el video.